Ya, se unió el Mati Gutiérrez y el Gustavo. Hasta el momento, Carlos. Ya, pues ya, pues. Armado. Dice obteniendo detalles de la sesión. Y ahora se está uniendo el AeroStorm y el Mati. Y falta el puro... ...fensar. Es que iría a subirlo más alto de la montaña. Pura no, pues. Olí, olí. Coincito mal, una carnicería. Le guardamos caleta, va. Pa'ca. ¿Alguno de ustedes en la PCV Matemática no me salió algún logaritmo? Uno, bueno. Me salió uno. Y ni siquiera era como un ejercicio, bueno. Logaritmo de A, B, C. Una, voy así. El mismo se le dio. Bueno, yo lo que más estudiante fue el logaritmo. Voy y no me salió. ¿Qué es lo que es? Yo me acuerdo que lo pusieron. Ya, no sé si entienden lo que tienen que hacer, cabros. Es la escondida prácticamente. Yo soy el asesino y ustedes tienen que esconderse en mí, ¿vale? Ya. Ponga el listo. Ponga el listo. Cuentado, nos escondimos juntitos. ¿O hay como un poco listo? Ahí abajo dice... ¿Preparado? Pues voy a apretar y enter, güey. Ah, ya he apretado enter. Listo para jugar. No, no he apretado enter. Ah, ya he apretado enter. Ahí estoy, estoy listo para jugar. Pero ponle enter, porque ahí tienes que apretarle enter. Cuando dice listo para jugar. Te tiene que aparecer pendiente, güey. Puta madre de enter. Es cuando se cheque ellos, porque yo los voy a ir a asesinar. No tendré piedad de ninguno de ustedes, ¿eh? Te voy a pegar un... un linternazo en la boca, cabrón. Concha tu madre, ¿dónde estás, cabrón? Vamos a prenderla, güey. ¿Quién está, quién está? Escúchame, no, no, no. ¿Quién me ha ayudado? Yo me quedo aquí. ¿Con cuál seco? No, pero caballero. ¿Dónde está la pi? Ya mate a dos, güey. ¿Con cuál me agacho? ¿Con cuál me agacho? ¿Con cuál me agacho? ¿Con cuál me agacho? No, no, no. Pega todas las paredes con la Q. Claro, ¿con cuál me agacho, güey? Con la Q. Ya te digo, César. Ya te digo si vienes. Ah, claro, claro. Este Q ya va a morir. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cállate, pu! No es que me asustáis, güey. No digas, no lo estás. Quédate callado. Tú eres el Q ya. Escuchalo, güey. No, no. ¿Dónde están estos güeyores? Yo vi una... Callado, güey. Están todos juntos. Están todos cuñados juntos. Estamos lejos, güey. ¿Dónde, güey? Me estáis viendo. ¿Dónde está este tipo, güey? Solo te estaba buscando, güey. No. Voy a recargar la escopeta por mientras, güey. No, pero... ¿De una? Toma, con... Echa tu madre. Toma, sapo, culio. Pero me estáis... Güey, pero si te tiene un... Me estáis huepeando, güey. Ganamos, ganamos. Ganamos. No hiciste nada, culio. Hice el terrible tanque, güey. Yo que... A cero de vía, güey. A cero de vía, güey. A cero de vía, güey. Oigo, y como lo maldaste y le pegaste a un... Click Izquierdo, güey? Un linternazo. Un linternazo, más. Un linternazo aliento, güey. Un linternazo aliento, güey. Cabrón, me voy a morir, güey. Siempre me toca el linternazo aliento. ¿Cuándo te las tiras, tú? No, yo quiero encontrar el linternazo. Ya, ahora el Cesar es el asesino. Va a aparecer donde mismo delante, güey. Qué paja, güey. ¿Con cuál se agacha? Esta es la otra esquina. Esta es la otra. Ahí. Lo escucho, güey. No, no. No, no. Escucha tu madre. Qué chiste, güey. Qué maricón, Cecilio, güey. ¿Dónde te metiste, güey? Te fui, güey. Hasta el lado mío. El loco pasó al lado mío y no me mató. Recién iba a esconderme, güey. Te cobié, güey. ¿Cómo cambió de, güey? Jugar anterior, aquí. Oye, güey. Oye, güey. El porra coche no se está escondiendo. Dío, el porra coche no escondiéndose, güey. Oye, ¿dónde anda hinchando Cesar, güey? ¿Dónde anda, güey? Callao, compadre. Callao, callao, callao. Oye, que igual pulpo está bélico. Buah. Vaco, más allá, niño. Pate, los dos juntos. Cuidado, compadre, güey. Hace cualquier cosa que... Oh, el Caita, pobrecito, güey. Está todo cerro, güey. jajajaja juuño lo vio jajajajaja muestado su idiado jajajajajaja wei que wei ah ahora termina de hacer comandos no wei fumate wei asi nos ve wei si wei, si wei la luz la luz traspasa las paredes no se porque Si delante yo los vi cuando aquí traspasó una pared Y ven que Y así vamos cavaleando Y este puño Ahí viene, ahí viene, escóndate Me caí yo De una, de una Puta la wea, no sé cómo me vio ahí Pero no es Claro, lo malo, lo mato a todos Oye, igual miedo ben, tener que la vida real esconderse de un we on en el cometa Yo, vamos Lo que le hice es pescar una linterna y darle a la linterna Yo le pego un combo al César pero estaba haciendo vida ¿Sabes lo que va a hacer? ¿Por qué siempre parezco ahí mismo? Yo creo que voy a ir corriendo a matar al weo ¿Con cuál se corren weo? Todo acá, todo acá, todo acá, todo acá Mira los rotines, los rotines weon Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vengan po No, no, me voy a gustar weon Tengo miedo ¿Para dónde vas weon? Ven para acá weon ¿Estás puro hinchando? ¿Qué te creís? Dale concha tu madre, por la concha tu madre weon Bueno, justo le ibas a matar a un weo El mate venía a trazar ¿Gané? Al más que le pedí un escopeto si se había sacado la chucha weon Me quedé muy liado con una cuestión, no podía pasar Y ya lo iba a pegar weon No podía pasar weon ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? Ay yo, cachato, ¿Quién se metió? El lo hizo, el pancho weon El pancho weon El pancho weon El pancho weon, ¿Tienes que te hacen casi o no? No, porque se sacó cuando se lo creo A bu ¿Quién no tocó asesino? A mi, porque si yo te mate El que mata es asesino ¿En serio? Si, 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 si Concha tu madre, ahí viene Andy, no te creo weon Viene Pero el madre de Rizzini Escuche Rizzini escapando weon Yo voy a campear weon ¿Es ahí? Me voy a quedar aquí, ¿Quién? ¿Así tengo todo después la escopeta o vamos? No, que te creí weon Sacar la chiste, me voy a matarte al toque Jajaja Eh, fue intenso el maricón Vamos a pegarte, Julio Vamos todos corriendo Hola Buenas cabros Buenas cabros ¿Dónde está el Julio? ¿Con cuál se corre? El loco como un calopto ¿Con cuál se esconde? Cabros, ehm ¿Dónde está este weon? Escuchate muy bien Oh, oh, le pegué una Yo le pegué una weon Escuchate weon Yo veo pobres weones cayendo así weon ¿Dónde te metiste weon? Ven para acá Nooo Por favor, señor ¿Dónde se metieron estos weones? Oye, el César está bien escondido No, por favor No, creo que esto es muy bien escondido No, te vas a hacer mierda Si, César, la César La César Me va a sacar la concha como un árbol Se le vio a todo el cuerpo, weon No se que ¿Dónde está este otro perking? ¿Con quién queda? Ay, va muerto ¿Con qué botón se escondía? Con la Q, con la Q, con la Q Cuidado El truso de carne de mierda El truso de carne de mierda ¿Sabes quién más va a ganar ser el asesino? No, weon Amparo se va para el moño, weon Yo, es corriendo a matarlos a todos, cabrón El mamá que era un papá Debería estar aleatorio, weon Oye, repito ¿Por qué no jugamos en la ciudad culiana? En la ciudad culiana y ramas Usted matamos a los guanes y listo Son pandillero Pero por la acción Como la cuchilla por obligación A los Pacos no pasa nada Y tu marita la neoprene Cuidado Así es la canción Juyeo un mapa más grande po El de las luces es uno que es más oscuro Ah, ya vale Sí, después, se me suena Sí, ahí nos ¿Por qué salió aquí, weon? Siempre salgo en la misma parte Ya, ya sé dónde estás weando tú Maldito Matthew ¿Por qué, Weon? ¿Por qué no muere ese weon? Acaba de disparar como 20 mil palazas No po Siempre de una o ni cuando pego no queda estuleado Toma concha tu madre Mira concha tu madre Pero bueno te pegue un escopetazo Como no mori, ni siquiera le di su daño por la creta Gane Su culiao Es raro porque aquí pierde Por que mejor no juega el Cesar con el Nigo Son los unicos buenos que matan Porque son los unicos que han matado Somos los unicos que han matado No si se po we Ya pues que alguien vaya a matar Al Cesar entonces No po Yo ¿De cuándo tenis gta tu? ¿Cómo? ¿De cuándo tenis gta tu? No me acuerdo No me acuerdo ¿Para ser rápido o no? Si hace rato Chato madre viene pa aca Viene pa aca ¿Vamos a pegar? No ¿Dónde wey yo? Yo estoy quieto Viene pa aca wey Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Cono Yo parezco al otro lado Como que si jugando quisiera que yo estuviera con ustedes wey Muérete eso, muérete Puta madre, ¿por qué no sale la concha tu madre? ¡Conchito! Es da weipo, eh ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Vos concha tu madre? Dale ¿Quién más queda, weón? Yo estoy con el mate al otro lado ¿Quién me está trolleando, weón? ¿Quién me está trolleando, weón? ¿Quién me está trolleando, weón? ¡Me está puta, weón! ¿Dónde está weón? ¿Dónde está weón? ¿Dónde está weón? ¿Dónde está weón? Me estaba campeando ahí, weón El mate está aquí en la cara, weón No sabe qué weón hacer No sabe qué weón hacer Tengo más miedo yo, weón Ya sé lo que se le ve todo el cuerpo No, weón Pero Mati, corre el tiempo, weón Estáis puro bugeando ahí Estáis puro bugeando ahí ¡TOO! Estoy más bugeado, weón Weón, intenté salir corriendo, ni siquiera pude, weón Más bugeado la cara Veinte lucas no me Me miraron tres, weón Y me morí todo el rato, weón ¡Leguazón, weón! ¡Leguazón, weón! ¡Leguazón, weón! ¿Juegamos modo ciudadano? ¿Juegamos ciudadano? ¿Juegamos ciudadano, cabrón? No, pues juguemos el otro mapa, por favor ¿Juegamos ciudadano? ¡Juegamos el otro mapa! ¿Juegamos el otro mapa? ¿El más oscuro? No, oscuro, eso